Continuamos con el contenido de Buena Noche, programa Soberano. Y este momento, señores, yo lo confieso públicamente, estoy un tanto nervioso. El segmento más temido de la producción de Buena Noche, las 10 preguntas. Una silla llena de fuego. Y en esta edición, para mí es muy importante, es una persona que admiro, que quiero, que respeto y goza de mi cariño. Tiene muchísimo tiempo ya dedicándose al mundo del arte, al mundo artístico. La música, indiscutiblemente su apellido. En las 10 preguntas, DJ Kree. ¡Eso! ¡Oh, Álvaro! ¡Tantas cañas con los aplausos! ¡Eso, hermano! ¡Bienvenido! ¿Cómo te sientes? Pero yo me asusté. Yo dije, bro, estaban presentando a Donnie. No, pero eso que los chiquitos, eso que los chiquitos tú mereces. Giancarlo, ¿tú estás nervioso como yo? Para que sepa. Recuerda lo que dijo producción. La pregunta 7, la pregunta 10 no se pueden hacer. Está bien. Que te conozco. Está bien, no, no. Pero ya te lo dijiste ya. No, no, para que sepa. ¿Cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Preparado? Claro, ready siempre. ¿Listo? Claro. ¿Ya, pues vamos a juramentar, te parece? Vamos, sí. Levanta tu mano derecha. ¿Jura usted ante el pueblo dominicano y ante toda la audiencia de Buena Noche decir la verdad única y exclusivamente que la verdad? Sí. No, diga como un hombre. Como un hombre. Como el Alberto. Dale, vamos. Como yo, no, porque no va a juramentar nada. Como un hombre, hágalo. Dale. Sí. Así mismo. Así mismo. Dicho esto, inician las 10 preguntas. Ahora. DJ Cris, de verdad que vemos una nueva generación dentro de lo que que son los DJ y todo eso, en este momento, DJ Pachanga y DJ, el otro de Loberra también. Pachuco. Pachuco. DJ Pachuco. ¿Por qué tú todavía eliges a Pachuco? Que buenísimo. Mi hermano, DJ Pachuco. Muy duro los dos. Muy duro. Muy duro los dos. Mi hermano. De elegir uno de ellos dos para compartir un escenario. Ay, 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 ay. ¿Cuánto eliges de ellos dos, a Pachuco o a DJ Pachanga? Ay, 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 ay. A Pachanga. ¿Por qué? A Pachanga. Porque duramos un tiempo trabajando juntos y hacíamos buena química, buena dinámica. ¿Y Pachuco? No, no he tenido la oportunidad de trabajar con él todavía. ¿Y quién es más talentoso de los dos? Pero ven acá y qué. No, porque queremos saber. No, porque queremos saber. ¿Aquí quién sabe de música? Bueno, bueno, te voy a decir algo. Pachuco tiene más años que Pachanga. De hecho, Pachanga aprendió de Pachuco. Ajá. Y tú sabes que a veces. No me mare mucho. Me está mareando mucho. A veces. Está mareando. Ay, grano. El alumno supera al profesor. Ah. A veces, a veces. No lo digo que sea el caso de ellos, pero. ¿Y de ustedes, ¿cuál es el más duro? ¿DJ Chris, Pachanga o Pachuco? ¿Pero en qué sentido? Mezclando, poniendo música. Duro. No, porque cada quien tiene su área. ¿Cuál es tu área, entonces? La mía, la animación y la mezcla. ¿Y la de ellos? Es más lo que es la mezcla. ¿La animación no están atrás? No, no, atrás no. Porque la comparación de la animación, recuerda que yo trabajo en la radio. Ajá. Y no es lo mismo. Ya. Son dos cosas diferentes. Te está yendo adelante porque está diciendo que ellos no trabajan en radio, entonces. Está echando vainita. O sea, que tú eres el más completo. Mira, para que tú veas que yo te quiero, te voy a ayudar. De jamón, queso y pollo. Te voy a ayudar, te voy a ayudar. Voy a cambiar la pregunta porque yo entiendo que hay que llevarte tranquilo. La dios pregunta tiene que cambiar la connotación. No, dale, dale fuego. Producción, deben de cambiar esta temática que aquí no estamos en chisme. Ahora bien, mira. Eres uno de los DJs de la última generación más cotizados. Todos los fines de semana te vemos de manera consistente en diferentes lugares. De hecho, tres actividades en un solo día. O sea que no es fácil. Un solo día con tantas actividades. Ahora bien, escuché recientemente por ahí, cuando hice ese comentario de que tú eras uno de los más duros, que tú estabas sobrevalorado y que tú carecías de talento. A esa persona que me dijo eso que tú tienes que decirle, ¿está DJ Chris sobrevalorado? ¿Te falta talento? ¿Cómo sobrevalorado? Sobrevalorado. Si realmente tienen un acto, un concepto de ti, tú no lo llenas. ¿Que te dijeron eso? Sí. Que yo estoy sobrevalorado porque me falta talento. Sobrevalorado porque tiene un concepto muy amplio de ti y tú no lo llenas. No llenas las expectativas. Ah, ¿que no? No. ¿Te venden? Ah, porque yo estoy en el aire. Mere, tú se nace. Yo estoy en el aire. Tú se nace. Sí, también buena noche. ¿Es sí, bro? ¿Estamos en el aire? No, pero que él me está preguntando. Pero yo te vi rubio ahora mismo. Muy bien. Llévalo suave que le doy a nosotros. Tú sabes que a mí me trajeron del campo. Ajá. Háblame más directo. Ok. Más coloquial. ¿Estás DJ Kree? Tiene la gente un concepto muy amplio, muy grande de DJ Kree. Tú no lo llenas. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Bueno, tengo para decir. ¿Lo entendiste o te busco una sopa de letras? Claro, claro. Ahora sí. Ok, no, porque tú me dices. Yo te busco una sopa de letras. Bueno, tengo para decirte que siempre que voy por primera vez a un lugar a trabajar, me contratan más seguido. O sea, quiere decir que gusta y que lo que uno le ofrece, lo que uno le dice, uno llena la expectativa. Lo confieso públicamente. Yo fui a una actividad y se da buenísima la forma de mezclar. ¿Cuánto tú cobras? Se cobra algo. ¿Pero qué es algo en monto? Algo más. Cifra. Porque algo no es número. Tú no vas al banco y depositame algo. Es con dinero. ¿Cuánto tú cobras? Algo más que los muchachos que andan por ahí. ¿Y cuánto cobran los muchachos que andan por ahí? No me digas lo tuyo. ¿Cuánto cobran los demás? Que tú sabes. Es que eso es falta de ética. No, no es ética. Eso se llama confesión pública. Buenas noches le dio preguntas. Para más decirte, yo fui a un lugar, me dijo, ¿cuánto es para que tú vengas tal día? Digo, yo tanto. No, porque fulano, con eso yo traigo a fulano y a fulano. Digo, pues traerlo a ellos. Para cerrar ahí, Giancarlo. Para cerrar ahí, Giancarlo. Para cerrar con broche. Para cerrar con broche. 10 preguntas en una. No, no, ya yo no voy a preguntar más. No, no, ya. Ya yo no voy a preguntar más. De todos los negocios del Cibao que tú has visitado, ¿cuál es el que mejor paga? No, pero yo tengo un precio. Tengo un precio estándar. No abuso. ¿Cuál es tu favorito? No, no tengo lugar favorito. ¿Cuál es el que menos te gusta? No, que no tengo lugar favorito. ¿Cuál es el que menos te gusta? Es el que tengo un mal sonido. ¿Y cuál tiene mal sonido? Ah, no, espérate ahí. Ah, tú no estás mareando mucho, papi. Déjame ponerle un baño tibio. Mira, ¿cómo tú ves el trabajito que está haciendo May Disla? Ese es mi hermano. Espérate, ese es duro. ¿Duro? Sí, porque May Disla está en la radio también. Sí. Sí, May Disla. ¿Pero tú eres maduro que él? Bueno, en mi área sí. No, no, no me hable de área. Tú sabes qué es lo que estamos hablando. ¿Quién es más duro de los dos? Tú me dices a mí, ¿quién es maduro? Tú o Wilson Azuel. Yo, yo rompo. Ah, ok. Yo soy maduro. Ahora, ¿quién es maduro? ¿Tú o hoy? Yo. Yo. Me está imitando. Mira, en a lo foque. Yo me estoy llorando. Oye, oye, en a lo foque. Estuvieron diciendo unos cuantos DJs que estuvieron por allá. De que para tener power, ese power que tú tienes, hay que tener esa cadena, ese bling bling, esa pinta. ¿Qué tiene que ver eso con los DJs? ¿Es cierto eso? No, porque esos son requisitos que uno llena de imagen. Tú sabes, cuando tú llegas a un lugar y te ven así, no te van a tratar como un loquito viejo. No. Pero yo escuché también que ellos dijeron que no, porque un DJ lo hace una cadena, los tenis y con la ropa que andan. Ajá. Entonces yo les digo a ellos. ¿Qué? Que agarren la cadena, la pongan en los platos, pongan los tenis y pongan la ropa a ver si van a mezclar y van a animar. Por ejemplo, ¿cuánto tú tienes ahora mismo arriba de inversión? Ay, 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 ay. ¿De pinta? ¿De pinta más o menos? Eso es barato. ¿De pinta más o menos? ¿De pinta más o menos? Date tranquilo, que yo tengo un par de pensiones bacanas. Después esas mujeres comienzan a llamar y dicen, ah, pues tú tienes cuarto y siempre vive arrancado. Ay, mira, yo no quería... Date quieto. Yo no quería entrar para allá. Yo no quería... Date tranquilo. Con usted que lo dije en producción, no voy a hablar de eso, Giancarlo, perdón, porque te lo prometí. Pero tú mencionaste la palabra que iba a abrir esa pregunta, mujeres. Mira, tú sabes, y el público televidente debe saberlo, que tú eres la pareja actual de una de las comunicadoras más completa y animadoras del Cibao. Yes. Que Laribel Adames La Loba. Muy dura. Hace poco se comentó, dicen por ahí, hagan amplio, no me enfocan a mí solo, hagan amplio, dicen por ahí que en algún momento tú le fuiste infiel. Ay, 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 ay. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, hay una página... Espérate, espérate, que le voy a dar pie para que le hable. De hecho, hay una página de farándula de la zona norte del país que publicó una foto y cinco minutos después la borró. Se dice que tú llamaste esa página para que la borrara. Tú le has sido infiel a Claribel Adames La Loba. Puede ser. Ah, no, no. Me voy a parar de aquí. ¿En serio? ¿Eh, vela? No, no, no. Espera, espera. No te vas a preguntar. No te vas a preguntar. ¿Tú le has sido infiel a la pregunta? No, espérate, es que él no entendió la pregunta. Repítesela otra vez. Fue que él entiende otra cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me di cuenta que él no entiende algunos términos. No, fue que él no entendió. ¿Tú le has pegado los cuernos a La Loba? Ahora sí entendió, vamos a ver. Puede ser. Puede ser. Espérate, espérate. ¿Tú dejarías que te peguen el cuerno o lo perdonarías? Bueno, es un virado cuando se quita porque ahí... Si la loba te pega el cuerno, ¿tú se la perdonas? Claro. ¿Te has pegado con los cuernos a la loba? No, hasta ahora no. ¿Y tú le pegaste los cuernos a ella? ¿Lo dijiste? Puede ser. ¿Y ella te lo perdonó? Ella, di que sí. ¿Y cómo ella te lo perdonó? ¿Cómo tú hiciste para que ella perdonara ese cuerno? Yo le dije, mami, perdona. ¡Tan fácil! ¡Espérate, espérate! ¡Atención, Luis Felipe, que tú un corto para más te ve! Dí que te encanta, está acabando. ¿Tú le pegaste los cuernos a la loba y tú le dijiste cómo? Perdóname. ¿Y cómo ella te dijo? ¿Te perdono, papi? Sí. ¡Ah, sí de fácil! ¿Cómo? Miren, en este momento tengo el teléfono, la voy a eliminar de mi WhatsApp. Yo no puedo creer eso. No, pero eso lo decíamos a un hombre sincero. Pero que eso es un desliz. Esos son cositas que pasan. Esos son accidentes que pasan en el momento. Ya. ¿Y qué tiempo dura ese accidente? No, eso es un ratito. Mira, con relación a DJ Adonis, ¿tú entiendes de que Adonis está y debe seguir cobrando la cantidad de dinero que está cobrando en estos momentos? ¿O tú entiendes que hoy es una exageración de precios? No, eso está bien. Él está en su mejor momento, tiene que aprovecharlo, porque recuerda que Alex Aysation comenzó así también, tú me entiendes. Fue elevando su precio, fue cobrando más, más. Y cuando ya pasó su momento, él mantiene su precio todavía. ¿Cuál es el DJ dominicano que más cobra, aparte de aquí, local? No manejo esa información. O sea, local de aquí de Santiago. Sí. Bueno, está por ahí Dito Verna. Sí. Que es mi pana full. Ajá. Y después estoy yo. Ya. ¿Tú has ido a actividad gratis? Antes, sí, al principio. Y ahora, por un bote romo. Ni loco. No. Me consta. Ni loco. Lo sé. Le dije, DJ Kri cumple el año el día 5 de junio, que resumereo. Sácame alguito. Digo, yo por eso somos amigos. Yo no voy con esos supermercados. Porque somos pana. Ya. Seco me dejó. Porque somos pana. Mire, hay otra pregunta. Y esta, Nicole, tráeme tu teléfono, porque está ahí. Está en el Instagram de Ben Pásame, Nicole. Tu teléfono, muy bien. Y la pregunta la voy a leer textualmente, porque yo no quiero participar, porque no me gustan mucho los problemas. Y estoy nervioso. Dice. Aquí voy. A él no le gustan los chismes, pero te entretiene. Dice, me encanta mucho el talento de DJ Kri. Y junto a Claribel Adames, la loba, hacen una de las parejas más bonitas del mundo del entretenimiento del cibao. Gracias. Pero siento que a veces él se acuesta de su fama. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Te acuestas tú sobre la fama de Claribel Adames, la loba. Tu nombre es gracias a Claribel Adames, la loba. Bueno. Si no fuera la pareja de Claribel Adames, la loba, ¿quién fueras tú? Pregunté mucho. Responde. Ay. Ay. Si tú no fueras la pareja de la loba, ¿tú fueras DJ Kri hoy? Claro que sí. Sí. Claro. Pero la gente dice que tu nombre suena más de porque tú te juntaste con la Claribel. Bueno, puede ser que sí, porque ella tiene muchos seguidores. Tiene más seguidores que yo. ¿Quién es más famoso, Lodo? Ella. Claro. ¿Quién tiene más talento de tú o ella? Ella. ¿Cuál es más intenso de tú o ella? Ya, ya. Productora, pero déjame tranquila. Mira, Cris. Yo lo que quiero llevar suave. Sabes que la candela lo ha tirado. Tú eres buena gente. Pero ¿por qué, por ejemplo, DJ Kri, si la loba va a la sala, tiene que ir DJ Kri a la sala? Ay, Dios. Si la loba va al cuarto, tiene que ir DJ Kri al cuarto. Si la loba va a un programa. Es que tú sientes que no puede dejar sola a la loba porque trabaja aquí está. No, lo que pasa es que cuando ella tiene que trabajar, yo la represento y cuando yo tengo que trabajar, ella me representa. Ya. O sea, que uno es el manillo del otro. Tú eres manillo del otro. Sí. Lo ayudé. Mira, ya terminamos. Le tengo un jueguito por aquí. Ahí mismo. Un juego. Un jueguito. Yo no sabía eso. Hay un juego. Vamos a pararnos por aquí, Cris. Vamos a acercarnos. ¿Quién va a jugar con él? Miren, lo llenaron mucho. Vamos a entrarle un chin, 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 para acá. Ya no puedo ver que me friamos. Un chin ahí. Chévere. El juego consiste... Ay, 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 ay. Yo le voy a hacer una preguntita y le voy a dar una pista. Eso es rumbo de verdad. Pero encendido. Eso es rumbo de manzana. Encendido. Por ejemplo, viene la primera pregunta. Si yo bebo esto, yo no puedo salir más al aire. Yo le voy a hacer una pregunta. El que no se la sepa, tiene que tomárselo uno enterito. Exactamente. O el que conteste primero. El que pierde exactamente se lleva el trago. Por ejemplo, viene la primera. Dice... Ay, yo estoy nervioso. Hay una frase de un artista que dice ¡Dale pa' abajo! ¿Quién es ese artista? Tito. Tore de Andrades. Usted tiene certeza de ese artista. Venga, señor. Ahora, por favor. ¡Tremendo gallo! Venga, señor. Y dale. El primer trago. Bebé, ma. Ahora, es este. Vamos a acumular y me lo llevo todo junto ahorita. ¿Que no puedo beber? Mano, vamos allá antes. Ya, ya. Viene, viene otra. Otra, viene otra. Rapidito. ¿A dónde estamos? ¿A qué otro artista se le llama el rey de corazones? Prince Roy. Chacho. Romeo Santos. Romeo Santos. Romeo Santos. ¿Qué es Romeo Santos? El rey de corazones. El rey de corazones. Un puertorriqueño, él. Merenguero. ¡Darillán! Merenguero. Ay, señor. Merenguero de Puerto Rico. Yo se fue. El rey de corazones. ¡Man y Manuel! Man y Manuel. Pero fue que se lo dijeron. Se lo soplaron. Se lo soplaron. Cris, enséñale cómo que se bebe. Gallo, te amo. Yo soy responsable. Se lo dijeron, pero yo soy responsable. Está bien. Dale. Enseñale. Ahí está cultura musical mía tan amplia. Me encanta. Yo soy la música. Eso es rumbo de verdad. Bien. La siguiente dice. Ajá. ¿Qué famosa frase era que utilizaba la famosa Celia Cruz? ¡Azúcar! Bueno, Cris. Para que usted se vaya contento. Usted va a trabajar otra noche, ¿verdad? Usted va más claro. Yo fuera tú, yo bebo mucho. Para que los golpes de clara ahorita duelen menos. Ahorita aparece tú con un ojo morado y dicen que es un experimento social. No hay un poco de agua por ahí. No hay un poco de agua. Vea, que hay una pregunta aquí a lo que tú bebes. La loba y tú han hecho un experimento social con un trofón. Viene, 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 viene. Así es. Así mismo. Y así es que se hace. La siguiente pregunta. ¿Quién canta la famosa canción El Cantante? Héctor La Voz. Ese mismo. Y tiene que bebértelo, claro. Ese mismo. Yo lo dije. Yo lo dije. Yo me he bebido dos. Tienes que bebértelo entero. Yo soy tu compañero. Dale. Tú no lo dijiste. Vamos, vamos, vamos. Qué rico está. Me encanta. Vamos a completar una frase ahora. Ahora variamos. Vamos a completar una frase, ¿verdad? Esta frase es ¿Es mala educación hablar en público? No. No, en público no. En grupo. Con la boca llena. ¡Exacto! Lo dijimos los dos. ¿Lo dije yo? No, tranquilo. No, los dos. Ya, ya. Espérate que yo tengo dos en el buche. Buenas noches, República Dominicana. Ya, tranquilo. ¿Me puede repetir la pregunta? Gracias a Miami. Cuidado si ustedes están viendo la respuesta aquí. Dejen su coro, los dos. Dale, dale. Es verdad. Yo lo estoy poniendo en el frente. No me truquen. Dale. ¿Cuál es la palabra más larga del mundo? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? No, no, no. ¿Y cuál es? La, la... Espera, te lo voy a decir. Porque termina... Comienza con A y termina con Z. Es una pista, una pista. Agaregorocítico. No, deje su coro. Agaregorocítico. Dile, diga. Dile, Cris. Dile, Cris. Dile, Cris. ¿Cómo comienza con A? Y termina con Z. Con Z. Arroz, entonces. Arroz. ¿En serio? Eh, es el arroz. El arroz, el arroz. Bien, ahí está. Ay. No, el arroz. Ya, el arroz. El arroz. El arroz. Señor, yo tengo la lengua dormida. Eso es rombo de verdad. Este fue el aspecto de las 10 preguntas. Espérese, espérese, espérese. Bien, bien. Hay que bérselo también. Sí, bérselo también. Yo voy a llegar resacado a mi casa. Tranquilo, que la Loba te ayudo ahorita a manejar. Hey. DJ Cris. Señores, un aplauso para DJ Cris, que ha estado con nosotros de allá de Mortal. Muy duro, muy duro allá en Mortal. ¿Algo que decir? Sí, déjame aprovechar ahora. Agua, agua. Pásame el agua. Dame un poco de agua. Mañana. Tráeme el agua. Nada, pásame el agua, por favor. Ahora que estoy borracho, mañana estamos en Moca, en Dubái, y el sábado estaremos en Luxury Club aquí en Santiago. Ya lo saben. ¿Tú crees que después que tú contestaste eso, la Loba te va a dejar dormir tranquilo hoy? Que tú le has sido infiel. ¿Tú crees que ella te va a dejar dormir tranquilo? Ya me voy. Vamos a gritar. Señores, nosotros continuamos aquí en Buenas Noches. Ya volvemos. No se muevan. No, 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 no. No, no, no. Gracias.